Y aunque esperabas Y al levantarte Ellas ya estaban aquí Ya ni dicen, perfuran, maldicen Son solo las mismas de ayer Solo dicen lo mismo de ayer Sentirse mal no era parte del juego Estudias las reglas a ver Y tan sugieren, perturban, no creen Son solo las mismas de ayer Solo dicen lo mismo de ayer Son solo las mismas de ayer Sigo pensando, sigo esperando En fase de repetición Sigo esperando, sigo esbozando Que mejor será decir no Mejor será decir no No te quise que sea así 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 No te quise que sea ás Día tras día nadie lo decía Pero al final nadie me prendía Me digo hacia el cielo, busco consuelo Me desespero porque nada estoy viendo Sabes que te gusta y llevas demasiado Y no vas a dejarlo Sabes que te gusta y llevas demasiado Y no vas a dejarlo Sabes que te gusta y llevas demasiado Sabes que te gusta y llevas demasiado Y no vas a dejarlo Sabes que te gusta y llevas demasiado Y no vas a dejarlo Sabes que te gusta y llevas demasiado No vas a dejarlo Sabes que te gusta y llevas demasiado No vas a dejarlo Sabes que te gusta y llevas demasiado Y no vas a dejarlo Sabes que te gusta y llevas demasiado Gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Somos caballeros. Unas personas a las que den las gracias. Carlos, por ejemplo, que está ayudándonos en la mesa, también como siempre a todos vosotros por venir, a la gente del Villa por elegirnos y a... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estuve ahí, pero no debía Vine hasta aquí para contigo No estaba sola, yo debí salir Cierro los ojos y lo veo bien Todo es cuestión de sobrevivir Aprieta los dientes y conténtame Todo es más fácil, se aguanta No es la voz, se animo, se animo Tengo los ojos y lo veo bien Todo es cuestión de sobrevivir Todo es cuestión de sobrevivir Traducido por Marie Arias Estuve aquí pero no debí Vine hasta aquí para con ti, tío No estabas sola, yo te vi salir Cierro los ojos y lo veo bien No estabas sola No estabas sola Todo es cuestión de sobrevivir No tienes nada que no pueda hacer ser peor No tienes nada que no pueda ir peor No me esperes, no me esperes, no me esperes, no me esperes No me esperes, no me esperes, no me esperes No me esperes, no me esperas, no me esperes No me esperes, no me esperes, no me esperes No me esperes, no me esperas Muchas gracias, hemos caballero Gracias.